Delsat es una empresa tecnológica con sede en el aeropuerto de Teruel en la que tenemos tres principales líneas de actuación. La prestación de servicios profesionales con drones, la formación de pilotos y la formación técnica y el desarrollo de proyectos relacionados con los drones con la finalidad de abrir nuevas líneas de negocio. Farmadron es un proyecto para la utilización de drones en la distribución de medicamentos y otros productos farmacéuticos para farmacias. Novalty es una cooperativa de distribución farmacéutica que siempre va buscando soluciones innovadoras para conseguir su misión que no es otra que distribuir medicamentos y otros productos farmacéuticos por toda la geografía aragonesa. Desde Delsat planteamos la utilización de vehículos aéreos no tripulados para la distribución de estos productos en la última milla. Convertimos los drones en robots aéreos con una aviónica de última generación, un software de inteligencia artificial para que sean al 100% autónomos y seguros. Ya tenemos al cliente, Novaltya, y aunque a principio la distribución será a farmacias de zonas rurales y remotas, contemplamos la posibilidad de repartir a farmacias incluyendo las capitales. En España hay más de 22.000 farmacias. Queremos garantizar el acceso universal a los medicamentos en cualquier sitio a través de las farmacias, en zonas remotas, rurales, a pacientes crónicos o población envejecida. Deseamos mejorar su calidad de vida y su bienestar. Este es un buen ejemplo de cooperación entre empresas aragonesas, cada una expertas en su sector, pero que juntas pueden avanzar en proyectos novedosos para comercializar Farmadron a países del Golfo, Arabia, Dubai, etc.